El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, quien ha cometido varios tropiezos en las semanas recientes, argumenta que se debe a que desde pequeño sufre dislexia mental, un padecimiento que, en mis tiempos no te lo podían descifrar y te decían que eras niño problema. —Cambio palabras, o se me va una palabra y pierdo otra. Y eso me pasa y siempre me ha pasado, es muy constante, pero ni modo —dijo, e insistió—, pero la verdad no me interesa, el tema de las críticas me tiene sin cuidado porque esa dislexia que me puede dar con las palabras, me pasa de repente con mis compañeros. El más reciente de sus tropiezos fue… ¿Cataratas o cascadas? Sergio Mayer confunde así estas palabras. Hace unos meses, el diputado electo por Movimiento de Regeneración Nacional, mostró su indignación ante el titular de la Profepa, pero en el tuit emitido equivocó el destinatario y le arrobó a la Profeco. Confundir a la Procuraduría Federal del Consumidor con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente le causó las burlas de los internautas. Lamentable escuchar a Rafael Pacciano, Profeco justificando la muerte de tanta fauna en Tabasco y negar que no hay contaminación en los ríos por parte de Pemes cuando estudios demuestran lo contrario, escribió. Los internautas de inmediato le contestaron y le hicieron ver su error.